Siempre te sientes cansado, siempre sientes que no rindes y siempre sientes que tu cuerpo no te da para más Pero no ves los hábitos que tienes detrás de todo eso Porque déjame decirte que tú eres tus hábitos, tus hábitos controlan literalmente toda tu vida y todo lo que eres Y dirás, oye pero yo me levanto súper temprano, me baño con agua fría y literalmente siempre me estoy sintiendo cansado Hermana, 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 esperate un poquitico, esperate un poquitico porque te comento lo que te mantiene cansado Bueno, supongamos que tú tienes dos versiones, tu primera versión es tu versión productiva, la versión que tú sueñas ser Y la versión que siempre crees que es imposible Y por el otro lado está tu otra versión, tu versión perezosa, tu versión que no se cuida, tu versión que no entra y tu versión que no tiene buenos hábitos Primero repasemos tu versión que no se cuida, tu versión que no se cuida tiene unos hábitos horrendos Primer hábito, se acuesta súper tarde, tipo 2 de la mañana, 12 de la noche Al día siguiente tienes que madrugar a estudiar y te levantas a las 7, quiero decirte que tu productividad se está muriendo en ese preciso momento Masturbación excesiva, sus consecuencias las cuales son gravesísimas, gravesísimas Comes mal, no te digo que apuntes las proteínas que tienes que comer cada día Pero por lo menos asegúrate de que estás comiendo cosas saludables No me vas a decir que por la mañana tú te levantas y lo primero que haces es coger un bol de cereales y te lo comes de una y te vas a estudiar No hermano, eso así no funciona Por lo menos te levantas o que se te haces un sándwich con palta, un aguacate como le quieran llamar Ese tú débil tampoco lee, tampoco se informe y nunca quiere aprender Siempre está buscando el proceso instantáneo en cosas como ver una película en Netflix, ver pornografía O ver otras cosas que no le aportan absolutamente nada Ahora repasando la otra parte que sí es la productividad y la que sí es funcional Y la persona que admiras y respetas y la cual tú quieres ser Tu versión entrena, tu versión tiene un físico y casa, tu versión ha tenido unos hábitos Los cuales lo han hecho elevarse a una versión superior a la que era antes Ahora repasemos las dos cosas Tu versión de él se siente cansada y no puede rendir en sus actividades cotidianas Mientras que tu otra versión está llena de energía para rendir en todo momento En conclusión, los hábitos que nosotros mantenemos en nuestra vida cotidiana Pueden marcar una gran diferencia de nivel de energía y de bienestar Podemos incorporar hábitos que nos hagan sentir mucho más enérgicos para realizar nuestras actividades diarias Los cuales son entrenar, comer bien, leer un poco Y muchas otras cosas más que si las digo que lo juro que el video dura una hora Recuerda que para dominarte a ti mismo tienes que dominar tu mente Y para dominar tu mente tienes que dominar tus hábitos Así que nada bro, espero que este video te haya gustado Acuérdate que si te sientes cansado son tus hábitos y tienes que cambiarlos Y nos veremos hasta otro próximo video No olvides siempre suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones Que me ayudan muchísimo El apoyo que tuve el video de la Turc Planch fue asombroso Así que hermano nos estaremos viendo en otro próximo video Goodbye, te deseo lo mejor